Beatriz de Barrio Parque dice hasta pronto, bueno, no empecemos, todavía no me fui, ya me... pero que bueno, eh, no creo que seguiremos hasta... hasta fin de mes, calculo, vamos a ver, yo voy a hablar mañana con... con el interventor para ver cómo lo... lo hacemos para que esto no... no, me voy a pegar un tiro ahora a la salida tampoco, ¿quién? un fenómeno, un fenómeno, no quiero hacer esto más, voy a hacer otra cosa, no sé qué, ni cómo, ni dónde, ni por qué cuando lo sepa lo haré, pero antes de saberlo, no, no voy a empezar a hacer una cosa sin saber qué bueno, pero esto no, esto, ya de... de máscaras faciales, estoy hasta la pera, discúlpenme y usted también